Un saludazo rápido a los miembros del canal que ya sabes que habilitamos esa función apenas y pues sí, se están rifando con el apoyo. Y también te recuerdo que andamos haciendo streams en Twitch, tenemos página de Facebook, estamos en Instagram, en Twitter y también abrí canal de TikTok, aunque no lo uso. Pero si te interesa contenido de Halo de calidad en TikTok, ve a seguir a ZHalo, ahí no robamos nada. Bueno, ahora estamos en Metropolis, si recuerdas la misión anterior la acabamos con Sniper y Espada y hay Carryover, entonces ya tenemos Sniper y Espada en esta misión. Y lo que vamos a hacer es agarrar a golpes estas dos plumas, ya sabes que cada vez que destruyes algo en Halo 2 a golpes con la calavera de ojo morado, si no me equivoco es con la que te dan los escudos. No estoy seguro si le habían cambiado el nombre aquí, pero el gist es que ahora nada más con destruir esas dos cosas ya tenemos sobre escudos y nos va a ayudar a pasar pues este camino sin ningún problema. Aquí lo que he visto que muchos hacen es quitar al wey de la rocket y ponerlo en la torreta, da exactamente igual, simplemente sigue el camino que yo estoy tomando que es por toda la lateral izquierda, vas a evitar bastantes disparos. A veces te llegan a voltear el carro porque ya ves que luego hay disparos que están súper mamados, entonces simplemente espera que eso no pase. En esta parte vamos a ignorar a los enemigos, por lo general aquí he visto que hay quienes se bajan a matarlos, yo decidí no hacerlo y aparte de que esos enemigos no te van a seguir, evitas a veces el spawn de unos marines que te ayudan aquí. Yo lo que prefiero hacer es dejar a mis aliados aquí, ellos en algún punto se van a bajar y procura matar al menos a un yakal porque vas a necesitar su pistola de plasma, los demás se pueden caer y no pasa nada, pero de un yakal si quieres su pistola de plasma. Y ahora aquí vas a agarrar a golpes a la marín del rifle de batalla y esto es porque ya no necesitamos la espada, simplemente queremos su rifle de batalla para esta ocasión y es porque con esto vamos a matar rápidamente a los yakals y grunts que vengan aquí. Entonces presta atención, en cuanto te subas aquí no avances demasiado, vas a matar a los yakals que queden vivos y vas a matar a los 4 o 5 grunts que vienen aquí, no recuerdo exactamente cuántos eran, pero tienes que matar a los grunts para que te quiten de problemas. Y ahora deja el rifle de batalla, agarra pistola de plasma y rifle de francotirador y vamos a darle doble disparo del rifle de francotirador para completar el combo noob, entonces es disparo de plasma sobrecargado y después dos headshots y con eso se mueren los ultra. Entonces ese es el combo noob que vamos a usar, aquí me está saliendo bastante rápido porque si practiqué un poco, pero te recomiendo que no te desesperes si no sale tanto. Vas a tirar el rifle de francotirador y agarrar el rifle de az que está ahí, ese rifle de az está nuevecito hermano, entonces vas a venir por acá y vas a matar al yakal de francotirador. Y si ves que hay más yakals con escudo, igual dales en su madre. Y aquí importante, yo tiré mi pistola de plasma y agarré el rifle de plasma y este rifle de plasma lo vamos a llevar hasta el final del nivel, así que no se te olvide. Y pues si te quitan escudos, aquí hay bastantes vehículos que puedes destruir a golpes para recuperarlos, como puedes ver yo nada más le tuve la suerte de darle un golpe a un camión y se destruyó porque ya estaba bastante dañado. Pero sí, tú tranquilo, nada más golpea lo que puedas. Y ahora, esto es igual que en la guía en legendario, vamos a venir por aquí, pero como hay menos enemigos ya vamos a sobrevivir. Y esto es porque quieres llegar al menos con escudo, o sea, no importa si no traes sobrescudo, pero quieres sí tener un poquito de escudo para esta siguiente parte que está aquí. Como puedes ver, yo traía ya el sobrescudo en rojo, que es el primer sobrescudo que te dan. Y en vez de llevar el carrito a la siguiente sección, decidí venir caminando y es porque vamos a hacer un dispawn, vamos a hacer un truco que hace que los enemigos en la siguiente sección desaparezcan. Así que presta atención, lanzó granada ahí, salto granada. Este es bastante fácil porque las calaveras estas que nos hacen volar con las explosiones nos van a sacar bastante fácil con una sola granada. Vamos a venir por aquí abajo y después vamos a tomar esta ruta aquí medio por afuera y vamos a hacer un salto granada. Este salto granada es un poquito complicado porque a veces no te da el resultado que quieres, pero lanzas la granada, brincas y te va a impulsar lo suficientemente alto para activar la siguiente zona de carga. Te van a dar un punto de control y también el SCARP que está al fondo va a empezar a moverse. Si te dan el punto de control, el SCARP se empieza a mover y pues escuchas los diálogos de progreso del juego, más que nada los audios. Te darás cuenta que los enemigos en esta sección desaparecieron por completo. Los yacas con fracotillador ya no están aquí y ahora simplemente podemos continuar sin necesidad de andar gastando demasiadas balas con ellos. Y si pierdes vida, porque obviamente pues los saltos granadas te van a quitar escudo. Ven y agarra golpes ya sea las torretas, estas cajitas de luz o cualquier otra cosa que puedas destruir para recuperar vida. Incluso te recomendaría hacer backtrack hacia la parte de donde están los camiones, pero a veces todavía los enemigos no desaparecen en esta sección. Entonces simplemente recupera un poco de escudos y presta atención. Nos vamos a colocar desde muy atrás para matar a los dos jackals con rifle A's. Ellos se pueden poner luego muy bélicos. Y si te pasa lo mismo que a mí, de que llega el ghost a quererte matar, haz esto, róbalo, dale su besito y después le da su golpe y con eso el ultra se muere. Bastante tranquilo. Ese ghost no nos va a importar ya para nada, lo único que queremos es seguir destruyendo a los jackals con fracotillador. Y una vez están limpios, ahora sí, vámonos normal, evitando a los enemigos. Aquí va a haber igual unos cuantos ghosts, no les hacemos caso a los ghosts. Y te vas a bajar en la esquina y vas a matar a los otros dos jackals con francotirador que están aquí. Estos dos manes que están acá no deben de representar ninguna amenaza, ningún problema. Te puedes simplemente asomar tantito y darles un disparo. Y ahora, este truco te voy a hacer en esto. Solo lo vi una vez, hice exactamente lo mismo y no sé cómo funciona, pero presta atención. Vas a manejar, te vas a pegar en esa pared como por unos 30 o 40 segundos para que no falles. Y después vas a agarrar la rocket, te vas a tirar el rifle de gas y vas a agarrar la rocket. Y ahora el combo que traemos es rifle de plasma y rocket. Y después vamos a irnos de regreso al principio de nivel, ¿ok? Esto es importante porque con esto vamos a hacer el dispaw de los warhawks y de todos los enemigos de esta sección. Entonces vas a regresar. Aquí por cierto hay rockets. Entonces ya vas a traer lo que es doble rocket, o mejor dicho full rocket junto con rifle de plasma. Y de nuevo, hacia los túneles, por las alcantarillas, a donde estaban los enemigos con todos estos camiones. Claro que sí hermano, vamos a hacer exactamente el mismo camino pero de regreso. Esto es bastante tardado así, aunque lo estés viendo que lo tengo a velocidad de 300% en estos momentos. Y si te vas a tardar, pero el chiste es llegar aquí a donde está este autobús volteado. Le vas a dar la vueltita así y ahora sí, de regreso al final del nivel. Entonces es exactamente lo mismo. Aquí la verdad pues ya para qué te pongo el camino de vuelta. Solo te recomiendo que agarres a golpes estas otras dos plumas para recuperar sobre escudos al 100% o mejor dicho al 300%. Bueno, escudos al 300% sobre escudos al 200%. Y lo que quieres es llegar aquí y continuar de manera normal, ¿ok? Aquí puedes notar que hice una transición porque literalmente es el camino que ya hicimos. Así que no valía la pena verlo todo. Ahí fue corte magia de la edición. Y ahora sí, se viene lo chido. Vamos a hacer el abordaje al escarab. Pero como tenemos la granada, perdón, la calavera que hace que los altos granadas se pongan bien bélicos. Vamos a hacer una variante de lo que expliqué en la guía legendaria. Nos vamos a volver a colocar en este poste. Y vamos a esperar a que Johnson diga una línea. ¿Cuál línea? Escucha atención que te voy a poner el audio directo del stream. Como puedes ver, el diálogo que dice de me parece que no va a parar, granada, agáchense. Puedes lanzar la granada un poquito antes o después del agáchense. Ahí no hay mucho problema. Es exactamente lo mismo. Vas a caer en el escarab. Vas a venir atrás. Cuando aparezcan los enemigos, te vas a dejar caer por la parte de enfrente. Y aquí es hora de matar a los ultra. Como puedes ver, puro rifle de plasma para bajarles escudo. Y la roca termina de deshacerlos. Igual las granadas te pueden ayudar. Pero una vez matamos a estos tres individuos, la armamos aquí. Aquí se me escondió, por cierto. Entonces fue pura granada. A ver si el vato se dignaba salir. Incluso me autorrojeté, pero el sobrescudo me salvó. Y pues nada, esto fue Halo 2 Metropolis en legendario. Con todas las calaveras activadas. Con los trucos del Pedro y del poderosísimo Yerbalín, por cierto. Así que, gracias por ver. Y pues nos vemos en la próxima. ¡Gracias!